Poemas del libro Flexión de la Luz de Roberto Signoni Niño, el ombligo de la noche se hunde para proteger tu último eco para asistir a la mudable orquesta que toca en la cámara nupcial de las ensoñaciones. El día, saqueado por los miedos, despoja una simiente sobre surcos de conquista. Ya, tanteas tu juventud entre el Dios ruidoso y la madre, precariedad, donde un aliento arrumbado junto a los nombres mendiga música para la hambrienta percepción. En las lápidas de este cementerio de cielos, el ojo se pobló de un apocalipsis vivaz, y el lírico verano, en las vísperas de Nochebuena, concedió un sol sobre las palabras inmóviles que los vivos habían atado a un carruaje inmortal. Una oración no oída por el mundo, un mundo no escuchado, en la oración se despidieron allí, sin haberse conocido, para que la mano de la gracia y el corazón de la fiesta se dispersasen quedamente en la bulia donde crecen los inventos. ¿Por qué, con ruidos de panderos, se prepararon los jóvenes para despertar a la muerte? Mientras ellas tejían las gordas bufandas para el frío inmigrante y las depositaban con un bajido entre las manos sobre los sueños que la carne secretamente barría, los exhaustos silbaron entre los postigos de la metrópolis, nevados por las horas, invocando al poema desconocido, cuya letra dibujaría una cabriola feliz entre las gastadas devociones. Pero aún, con una lengua mitad valla mitad océano, no podríamos crear esa miniatura de mundo, lejos de los puestos dentados por novedades, insinuando, con la sangre mal maquillada, tontamente un brindis, como quien endosa su fe al único muro blanco que mora en la ciudad. Mírame, cada vez rodando en bobas zancadas, pidiéndole al azar me conceda esta transgresión, esa gracia, aquella fuga, inclinándome como lo haría un albañil enfermo, bajo el calor del verano, pero aún con el dibujo de la gran casa en su mente, pero aún con su inflamado pulmón, sin la palabra tropiezo. Por la tarde resuenan los bosques otoñales. Sus armas de muerte y azul son una, son una sus arañas sentimentales y la nieve que humedece los frutos. ¿Cómo podría su helada ola de eternidad bañar el puerto del hombre? ¿Cómo debería su sirena de transparencias aliviar las lenguas amarrabas? Y, de todos modos, desde siempre, y en el momento cualquiera, regresamos a la escena de las vírgenes voces para tensar los finísimos hilos hilvanados en los gestos y volvernos enteramente invulnerables a través del viejo niño inconsciente en su madurez salvaje. Te echas como una cría violenta. Picuda oscuridad, la hierba, los árboles, el lago y los sonoros pedruscos donde repican las aves asoman como el último sansón de días desvaídos. Noviembre clava su espina trovadora en el paisaje. Azul espuma, mientras yo sostengo agazapado junto a una cama ciega como una madre a su vientre mi única sombría cabeza para preguntar dónde el ojo de héroe ha echado a rodar sus lágrimas, donde un pecho negro amamantó al fruto de la fiebre, donde los no nacidos envainarán lengua, cien y corazón para una crucial redada de milagros. A John Lennon Por los capilares de santidad entre los gritos aquel mástil de adiós que te sobrevive. Aún con el ir y el venir de la imprescindible revuelta persiste un jurar la escalera de muerte hacia tu sueño. ¿Dónde estamos? En el casi nada. ¿Quién voltea? El claramente nadie Hacia aquí se dirige y nos descuenta lo hablado La danza no necesita nombres y la boca gira y despierta. De un nuevo zumbar de arco en tu violín de rígida nieve la manantial cicatriz que con el ayer viajante quiso remontar nosotros. Cada almenado pensamiento sin enemigo sin estruendoso corazón de pinchazos te arrojaste a las piedras con lo que amabas sin llegar a ser desde la torre fortificada hecho prisionero te lancé un mensaje con la palabra de brisas que guardó el abismo. Roberto Signoni